Y ya estamos en Pura Tecnología, como todos los días a esta hora en este mismo canal. Buscando por ahí me encontré no uno, sino que me encontré dos iPods se llamaban, iPod. Era esto, pero así, chiquitito, como una pantallita. El primero tocaba música, el segundo le podía cargar videos. Me acuerdo que cargué Big Bang Theory y poniéndose unos anteojos y una lupa, una pantallita que era de este puerto y usted podía ver el video y con audífonos con cable lo podía escuchar. Una maravilla. 15 años atrás. Y lo puse en el auto, lo puse en el auto, lo enchufé, le pongo al auxiliar, toda la cosa. Y lo tengo, tengo la radio, tengo la radio de afuera, tengo los Spotify, todas esas cosas. Y tengo esta opción más que es el auxilio. Y empecé a escuchar la música. Prince Royce es el mismo, ok. 15 años atrás. Y voy viendo, porque salen igual en pantalla las carátulas en esa época de los CDs. Alguien que tenga menos de 15 años no entiende lo que es esto. CD, disco, disco como cromado. Que tenía música adentro y también videos. Entonces, empecé a ver las carátulas y salía, por ejemplo, por decirlo no, Elton John. Y abajo salían ruso. Y me acordé, toda la música, toda la música, bueno, que es todo esto. Toda la música que yo tenía hace 15 años era atrás, todo era pirateado. Todo era pirateado. ¿Por qué? Porque hace 15 años atrás, a usted le gustaba, por ejemplo, hoy día suena Elton John con algo de hace 15 años atrás con la Dua Lipa. Entonces, qué linda la canción. Ok, cómprate el CD. El CD tiene la canción y 13 claveles más. 13 temas más que no los quiero, que no me interesan, que no me gustan y no los quiero tener. Pero tenía que comprar el CD para la canción y 13 más. Entonces, ¿qué existía? Existía Napster, esto que está acá. Napster, se lo quitaron, lo metieron preso, lo sacaron, se lo echó de nuevo a andar. Napster fue el que inventó el peer-to-peer, puerto a puerto, en el que usted, comunidad, se pudrió todo también con los rusos, pero yo le explico por qué. Comunidad. Entonces, usted pescaba su CD, comunidad hay que aportar. Puscaba su CD, los encodeaba, perdón, los pasaba a MP3. Todo era facilito en esa época. Y los dejaba en su computador, en la carpeta música. ¿Ya? Napster sabía que en su computador, en la carpeta música, estaban sus MP3. Entonces, usted entraba a Napster, que era como un navegador, y ponía, quiero escuchar Elton John Dua Lipa. Por decir, salía, aquí están, están todos estos computadores, en este caso, direcciones, están todos estos computadores, en alguna parte del mundo. Y salía, no sabía, pero las conexiones de internet no eran como ahora. Bueno, entonces, salía las velocidades de conexión, porque si uno estaba en Transilvania, se iba a demorar un día en bajar la canción, y si estaba aquí en Chile, se iba a demorar 20 minutos. Entonces, clic, y bajaba la canción, y quedaba en mi música, para que también otras personas pudieran venir. Entonces, mientras yo bajaba Elton John, habían cuatro sacando música mía de ahí. Entonces, era comunidad. Y así funcionaba esto. Donde se pudrió todo, volvemos a lo mismo. El mismo Russo, quien codeaba las canciones, empezaron a meter la caravana del buen humor adentro. En el archivo MP3, ponían phishing, y sacaban datos de su computador. Entonces, cuando uno ya empezaba, ya, ya, Russo, ¿no? Entonces, veía, usted veía de quién era el computador, dónde estaba. Entonces, sacaba de gente más o menos normal, no, o cosa así, o si no, bajaba una canción, y la canción duraba 10 segundos. Claro, porque el puro, el puro phishing para sacar las cosas del computador. Entonces, en esa época, apareció 10 años atrás Steve Jobs, que se piteó Napsle y todo. Y los sellos discográficos todavía le mandan saludos. ¿Por qué? Porque fui y dijo, señores, se acabó esto. Con el MP3 y con mi iPod, ¿ya? Voy a vender la música. Entonces, la canción que el señor Luis saca en Chile, en la punta del mundo quiere, Delton John, con la Dua Lipa, ¿verdad? Va a comprar esa sola canción, en un dólar. Y se la va a comprar a usted. Y la otra, 13, vea lo que hace con ella. Va a comprar en un dólar esa canción. Y ahí está. Y ahí está donde usted compra hoy día el tema que quiere, y arma su playlist, se arma sus cosas, o lo escucha online, ni siquiera los compra. El día de hoy paga una suscripción. En realidad ya no los compra. Paga una suscripción y escucha lo que quiere. Pero ese señor revolucionó todo hace 10 años atrás con la alternativa de que usted no compraba el CD. Y se acabaron los CD. O sea, se acabó todo. O sea, ¿quién va a comprar un CD? Ya no existe. Ya no hay reproductores de CD. Ya no hay nada. Entonces, todo esto partió con esto. Con la comunidad, entre comillas, el pirateo más grande de la historia, de Napster. Donde también salieron otros, ¿ya? El Liqui y otros que salían. Donde también ya podía compartir programas. Entonces, usted bajaba programas por acá. Entonces, si usted decía, ¡ah, qué bien! Voy a dejar el office. Tiene claro que el office venía con todos los virus y todas las cosas que se imagina. Porque nada es gratis. Siempre tiene que pagar algo o dar algo a cambio. Pero este fue el que inició todo esto del intercambio. Era pirateo, pero era un intercambio de archivos musicales que suena bastante mejor. Napster. Vamos y volvemos. ¡Gracias! ¡Gracias! Y ya estamos de vuelta en Pura Tecnología con una experiencia de la vida real que me pasó ahora, fin de semana. Estaba yo, outdoor, mi señora. La verdad, estaba con el carrito Golf y dejé el teléfono en el asiento. Y después partí. Trebollos más allá y mi teléfono. iPhone, localizador. Tiene que tenerlo habilitado. El localizador y ese monito verde que está ahí. Y es muy reútil porque es segunda vez que me pasa. La vez pasada fue hace, no sé, ocho años atrás con los primeros iPhone. Localizador. Y yo busquilla, lo tenía funcionando. Estaba yo en Pucón. ¿Ya? En Pucón en invierno lloviendo. ¿Ya? Y fui a la playa de Pucón porque nostalgia yo cuando chico, playa de Pucón. Entonces fui a la playa del hotel Pucón. Y me senté ahí, estaba lloviendo suavecito un rato, mirá. Me fui. Obviamente cuando me senté el teléfono quedó ahí en la arena. No sé si arena o la alguien. ¿Qué voy? Llegué al hotel. ¿Y mi teléfono? No está mi teléfono. No. ¿Y dónde se quedó en el restaurante? ¿Dónde se me quedó el teléfono? Y me acordé de esto. Entonces entré en Apple, entré con mi clave, buscar mi teléfono y en el computador, en el hotel, me decía en el mapa, me mostraba el mapa y me decía que estaba en la playa. Le dije, señora, el teléfono. Le quité el teléfono. Entré también con la aplicación, le saqué el usuario de ella, puse el usuario mío y le dije buscar el otro iPhone. ¿Ya? Listo. Buscar el iPhone. Y me fui con el teléfono. Ahí ya llovía ya. No había nada en la playa, menos mal. Decía que ahí estaba el teléfono. Mire, hice así, ahí estaba el teléfono. Ese es el localizador del iPhone que lo traen todos por defecto con el sistema operativo. Dicen que con el iPhone 13 y de hecho con el 12 también, aunque no esté con señal, también le dice dónde está. Podría ser con la atingulación de las antenas satelitales, perdón, antenas telefónicas y todo eso. Pero este fin de semana hice eso también. Le pedí el teléfono a mi señora, entré, localizaron mi iPhone, me decía que estaba en tal parte. Fui, ahí estaba, estaba en el suelo, pastito, recogí y aquí está el teléfono nuevamente. Entonces, si usted tiene iPhone, ocupe las cosas que traen, si es gratis. Después, lo mismo es para el Mac, lo mismo para el iPad, lo mismo para todas las cosas que usted tenga. Y de hecho en su cuenta están. Y le dice, el iPad está en la casa, el iPad está acá, el este está acá, el otro está en el auto. Salen donde están los dispositivos. En tiempo real. Así de fácil y absolutamente gratis. Vamos y volvemos. La caserita, ahí están los platanos. Gracias casero, nos vemos. Oye, los repollos. Chum, se me acabó la plata. Pero repágueme por caserita. Ya, po. La caserita, ahí está su repollo. Que le vaya muy bien, porque no se le pierda. No, nos vemos casero, gracias. Y ya estamos de vuelta en pura tecnología con, voy a tener que leer, con la Voxan Wattman, la moto eléctrica más rápida del mundo. 454 kilómetros por hora. Está bien, ¿eh? Obviamente tiene que ir de ajo el carenao y de guata, si no, que a 200 metros más atrás. ¿Por qué esta moto, para empezar, esta moto eléctrica es la más rápida? Muy fácil. La pega estaba hecha. Le pusieron un motor de Fórmula E. Le pusieron un motor de Fórmula E. Le dio 440 caballos, entre comillas, de fuerza. Y pasó a ser la moto más rápida del mundo, con 454 kilómetros por hora. Si a usted le gusta la velocidad, véala. ¡Gracias! 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 Hola, soy Checho Irane y quiero contarles que yo estoy permanentemente conectado donde esté con Fono IP, la solución a todos mis problemas de comunicación. Fono IP, la solución a todos mis problemas de comunicación. Ya estamos en Pura Tecnología con Patricio Morales, que tal cual como lo prometimos ayer, seguimos hablando de qué es un data center, qué es lo que es la nube, esto es la nube. Estas imágenes no profesionales fueron grabadas por nosotros, el pato no sabe, él tiene la imagen profesional, pero nosotros fuimos a mirarnos y cuéntanos todo qué es lo que nosotros. Claro, ahí estamos justamente en la sala, en el Network Operator Center, que es el antiguo. Sí, pero aquí estamos en el edificio nuevo, aquí está la oficina, bueno, por COVID, aquí tenemos la sala de ciberseguridad. Entendamos que yo les he explicado que estos data centers son como bóveda. La seguridad es tanto física como lógica, y la lógica es la que no entren a tus servidores que están en la nube, que están tus datos, tus cosas, te las corrompan, te las roden, te secuestren, todo. Bueno, de hecho, yo que llevo años yendo a esta empresa, a la parte de seguridad no puedo entrar. No puedo, no, a esa parte que hemos hecho ahí no. Siendo que he dado vueltas por todos lados en este edificio, a esa parte no puedo entrar. No, no se puede entrar, ahí están. Ahí está el protocolo COVID de entrar, que es un cacho. El protocolo de COVID, que tiene que ser, porque al final la seguridad física es parte de la seguridad. Es una cosa, vamos llenando una planilla por internet. Y pasa de quién entra y todo, y como hay gente que habita dentro 24-7, nosotros tenemos un casino, es como un hotel. Sí, sí. Porque estos sistemas, Google, las nubes no paran, las nubes no paran, tenemos que mantener que no entre el virus. Bueno, aquí estamos en la sala eléctrica, esto es lo que hablaba de la simbiosis entre las telecomunicaciones y la energía. La energía es vital para las telecomunicaciones, o si no, es algo que uno no lo asocia, pero en tu casa se corta la luz y se cae la torre de la compañía de teléfono, que va a tener un poco de generador autónomo, va a durar un rato seguramente, pero si es muy largo, nada. ¿No hay tele? Claro. ¿Qué es lo único que funciona en un apagón eléctrico ese grande, masivo, que siempre hay que tener en la casa? Agua. Y una radio a pilas. Y una radio a pilas, claro. Porque la radio... Y pilas para la linterna. Y pilas para la linterna. Bueno, de hecho yo para el terremoto me tocó en la playa, en el departamento se cayó todo, todo, el horno microbanda de la acción americana voló hacia afuera, el mueble cayó al suelo, o sea, fue un drama. Y yo quise, agarré el auto y me fui arriba de un cerro. Y también se cayeron las estaciones de radio. Escuchaba a la antigua cuando era chico. Banda ancha. En AM escuchaba las radios de Mendoza que hablaban de... Las radios de Mendoza hablaban de lo que estaba pasando acá. Sí, una radio, siempre es importante tener una radio a pilas. Siempre se recomienda en el kit y la radio a pilas y pilas para la linterna, claro. Bueno, aquí están los sistemas eléctricos, como te decía, y ahí se... Todo el sistema eléctrico, lo que uno maneja en la casa de subir y bajar tapones... Está el tapón de ustedes, esto está en vaina. Pero todo esto se maneja electrónicamente y lo maneja atrás de un sistema. Ahí es tu inteligencia artificial. Claro, uno llega a manipular cuando ya uno desconecta todo lo que es automático y lo puede dejar en estado manual a la antigua. Pero lo interesante es que las máquinas también tienen control de las máquinas. Y eso es lo que hoy día en inteligencia artificial se está llamando machine learning. O sea que las máquinas aprenden de ellas mismas, de los procesos. Entonces aquí un factor... Perdón, esa es la fantasía que hablan de que las máquinas te pueden matar después y tal. Depende de cómo se programen, claro. Pero hoy día, y además que las plataformas de inteligencia artificial y todo lo que es las cadenas de bloques, los blockchain que son para las tomas de decisiones, es como árboles de decisiones pero más complejos, están haciendo de las máquinas algo tremendamente poderoso. Pero tremendamente poderoso para la autonomía. O sea, cuando uno dice un auto autónomo en estas carreras, que me hablaba ahí de los autos que corrían solos sin piloto. Sí, sí, sí. Bueno, estas carreras de autos sin piloto, lo que se está logrando es que los mismos autos, las maquinitas y los procesadores y la inteligencia que tienen adentro sea creciente, ellos vayan aprendiendo. Entonces hoy día hay carreras de autos sin piloto. Sí, sí. Que son un medias torpes todavía. Bueno, de hecho las máquinas están aprendiendo de ellas mismas. Bueno, lo que ocurrió con la inteligencia artificial en lo que es la disciplina en el ajedrez, al principio eran humanos contra humanos. Sí. Después empezaron las primeras computadoras, computadoras contra humanos. Estuvieron un tiempo peleando. Sí. Luego las computadoras arrasaron. Se acabaron las comprensas. Se acabaron las comprensas. No, siguieron entre humanos nomás. Se acabaron con las manos. Y se abrió una categoría entre computadoras. ¿Ah, sí? Claro. ¿La IEM contra otra? Sí. Y hoy día, la próxima semana te voy a hablar de eso. Porque tengo ahí un artículo muy interesante. Pero para el tema de hoy día es que las computadoras hoy día en los partidos de ajedrez han desarrollado más jugadas que nunca en toda la historia del ajedrez del mundo en jugadas de pieza. ¿Te acuerdas del película Manguito de Dama? Sí, sí, sí. Esa serie. Bueno, eran jugadas y ellos hablaban de jugadas. Hoy día las computadoras inventaron jugadas que el hombre nunca inventó. Porque ellos ya aprenden. No, no. Y los niveles son... O sea, no puedes jugar con una computadora. Claro, claro. Entonces, y lo interesante es que además estas computadoras cada vez son más pequeñas. La última competencia en una computadora... Me fijé, aparte de lo pequeño, yo... Pero yo te lo voy a contar otro día. Mira, no iba hace años a la sala esa de control como la NASA. Y en esa época, perdón, eran equipos así y pantallas. Y ahora cada uno tenía su notebook. Y lo otro que me fijé, que la mitad eran mujeres. ¿En mi oficina? No, ahí en la pantalla, en la sala de control, ahí la mitad eran mujeres. Sí, po. Se ve, sí, sí. O sea, antes no era así, po. No, no, no. Nosotros, nosotros... Hay algo que... Ahí antes no puede entrar. Que yo me siento orgulloso de la compañía y del grupo y de más de mis 500 trabajadores, colaboradores, técnicos, especialistas y buenas personas. Yo qué impresionado. El ambiente laboral que tenemos dentro. Y yo lo digo así, con toda libertad, acá delante de la tele, porque ellos me lo refuerzan constantemente a mí. Mis propios colaboradores. Tenemos un súper buen ambiente. Sí, sí. Bueno, siempre ha sido... Muy profesional, que eso da gusto. Aquí no es... No es... Yo te estimo. Son muy profesionales, pero con mucho cariño y cercanía. Pero tremendamente profesionales. Así que ha sido... Linda empresa. Sí, linda empresa. Y eso lo sienten los clientes. La nube, entonces... La nube, esto existe. O sea, la nube es una imagen que crearon y creo que tiene un concepto muy lógico, didáctico, para decir dónde enviar las cosas. Porque uno siempre hablaba de que mandaba para arriba. Sí, sí, voy a subir la foto, voy a subir el video, lo voy a mandar para arriba. Es una metáfora nomás, porque nada se manda para arriba. Se manda por los cables a servidores que están en algún lado. Se dice que voy a subir al servidor porque yo bajo del servidor las imágenes y las fotos. Se habla de upload y download. Claro, cuando de hecho, cuando usted está bajando el archivo, se dice download, bajando el archivo. ¿De dónde? Claro, de dónde, claro. De la nube. Pero en realidad de los servidores que están en los edificios en todas las partes del mundo. Aquí atrás nuestro, todo edificio, algunos pueden ser notacentes. Lo que hablás tú de las películas de Netflix. Sí, pues. Las películas de Netflix, hoy día cuando venía el otro día, estas que están... Con publicidad en la calle. Con publicidad en la calle uno dice, pero para aquí, publicidad en la calle de Netflix. Y Netflix uno paga, para eso vas a inscribirte en Netflix. Sí, para ver las películas, casi todos tienen. Pero en el fondo, ellos nos orientan qué películas ver. Claro, que no vaya a haber cine europeo del año 60 y tanto. Porque pasamos a ser un cliente caro. Porque tenemos que ir a ver la película, cruzando el Atlántico. Cruzando el Atlántico por los cables, por debajo del mar. Literalmente hablando. A ir a buscar la película italiana que quiero ver. Claro, literalmente hablando. Si a todos les dicen, oye, vean esta película. Y esa está aquí. Está aquí a la vuelta de la esquina. Claro, en la nube, pero en un edificio igual que este, con máquinas aquí, en el centro de Santiago. Entonces... Bueno, derecho, usted tiene un servidor en el centro de Santiago, en la Plaza de Armas. Sí, en la zona de la... La Plaza de Armas. Claro, porque en la Plaza de Armas... Donde viva Jorge Alessandri, la expresión de la República. Exactamente, en la calle Filipe. La calle Filipe. Ahí está. Ahí hay una nube. Ahí hay una nube. Ahí hay una nube. Y lo simpático es que uno entra a este edificio antiguo de hormigón, que ha pasado todos los terrenos. Sí, sí. Y esta situación no se cae ni a palo. Se cae eso y se cayó todo Chile. Entonces, instalamos y por dentro lo alajamos tal cual como los videos acá. Y por fuera es europeo. Es como jugar a la película Matrix, cuando abrí la puerta. Sí. Y está ahí como en un edificio con escalera del año 1950. Y antes también. Y antes también 1930. De fierro, de mármol, de eso antiguo, así helado. Y abrí una puerta, entra ahí, pero lleno de luces, todo blanco. Aquí pasé por un portal. ¿Dónde estoy? Estoy en una nube. Y esa nube, cuando uno quiere acceder a una información, en vez de ir a buscarla, Toronto, Canadá, la saca de ahí. Entonces, la recibida del archivo, del pack de informaciones en nanosegundos. Concha los milisegundos de ir a Canadá. Exactamente. Pero hoy día es tan rápida la velocidad de la luz que para el cliente es imperceptible. Pero para las compañías, para todo, es caro porque hay que pagar el tráfico de ir al otro lado del planeta. Hay que pagar el tramo. Y traer todos esos datos para que vean la película. Hay que pagar el tramo, claro. Entonces, es mucho más barato para los operadores locales que los locales vean películas que están en la zona local. Vean lo que, claro, vean esto porque no, no, no. Se quiere todo lo que, entonces, vean esta película y te hacen publicidad a las, y tú entabias a Netflix, las más vistas. Sí, claro, o sea, en el fondo, las que vean esto, claro. Bueno, yo solo manejo en plataformas de inteligencia artificial, no es que tenía un gallo detrás de Netflix. A ver, ¿qué película le vamos a poner a los chilenos? Pongamos, nada, eso a base de datos entre Instagram, Facebook, Google, lo que navega, las películas que tú ves, los distintos perfiles, atrae una inteligencia que está pensando y está adivinando lo que a los chilenos les gusta, porque lo entiende perfecto. Y que no tiene errores y no se equivocan. No, todo es perfecto y les propone películas y tiene a todos los chilenos felices con las películas que estamos viendo, porque son los que nos gustan ver, porque esos son nuestro perfil. Vamos a casos de la vida real. Unos amigos míos, no uno, sino que más de uno, se fueron a vivir en las afueras de Pucón, camino al Wife, naturaleza, y trabajan desde allá. ¿Con ellos? Pues no, para trabajar desde allá necesita una buena conexión. Ah, claro, yo pensé que eso estaba... Y ahí estamos con los problemas, entonces resulta que son condominios, entonces llegan, te paso el dato al tiro, llegan al condominio, 50 y tantas casas, y llegan ahí nomás. Y están podridos adentro con router 4G, buscando cuál es el chip que más rápido ande y toda la cosa, porque allá hay un operador de cable local, que supuestamente tiene fibra óptica allá. Pero los grandes brillan por su ausencia, no les interesa ir a retirar el cable hasta allá. Lo que pasa es que siempre hay que pensar acá, esto es como la salud. Hay un tema que se puede solventar de forma privada, porque hay demanda, y al haber demanda la gente paga. Claro, y para 50 casas. Entonces, es lo mismo, entonces, Santiago hoy día, la pobreza, un índice de pobreza puede ser la internet. Internet, ¿a qué me refiero? Que yo conozco gente que es muy bien, que tienen un pasar económico tranquilo, tienen una casa preciosa en el campo, pero son pobres de internet. De nada, ¿cómo no puedes trabajar ahí? Pobres, es una pobreza también. Y eso la gente tiene que entender, así como también la salud, como otras cosas, no tener la salud. Entonces, para una compañía, tirar un cable, hacer una inversión grande para 4, 5, 10, 40 casas, con kilómetros y kilómetros de fibra, de antenas, de radioenlaces, y mantener esa infraestructura, mantener energía adentro. ¿Antenitas de punto a punto? No, 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 mantener energía todo, para que esas 50 casas tengan la calidad de Santiago, por ejemplo. Costaría muy caro. No, ellos no pagarían. No, claro. Entonces, se produce algo que ellos, ah, no, esto es muy caro para la compañía, y dicen, entonces, yo no quiero perder plata, diciendo, vaya. Es un problema económico, y está bien, no tiene nada de malo. Pero es aquí, y aquí quiero terminar la idea, es aquí donde el Estado juega roles. Y aquí es donde entran los subsidios en telecomunicaciones, donde entran en el mundo de la salud los hospitales, los poliquínicos públicos. Pero, ¿por qué existen los hospitales? Porque ahí te mandan para pagarlos. Todo un tema es de tamaño mercado y de cómo se quiere resolver el problema. Ahora bien, para eso existen varios mecanismos, y hoy día una de las tecnologías que ha estado entrando muy fuerte es el proyecto de Starlink, de Elon Musk. Ya, que están ustedes allá en... Que se conectan estas antenas, que nos toman servicio en el sur, bueno, en toda parte de Chile. El internet espacial. Esto que han visto, que salen y salen y salen, naves o cohetes al espacio, volando de satélites y generando... Y ahora Amazon lo que le copió, Amazon saca lo mismo. Saca lo mismo, sí. Saca lo mismo, al revés. Tan es lo mismo. Bueno, mientras pasa eso, yo le di la solución a la chilena, que igual les puede funcionar a quien le interese para la segunda vivienda, cosas así, cuando tienen una casa arriba de un cerro. Le dije, junta los 50 que están ahí, o júntate uno de Cuom, uno de Intel, uno de Claro, uno de Movistar, uno de... Júntate todas las compañías de teléfono, abran YouTube y vean quién ve mejor el video. El que ve mejor el video, qué compañía es, señor. Listo, ese tiene la mejor señal. Entonces los routers 4G que tienen, saquen los chips y contraten de esa compañía el plan de datos, pongan los chips y así van a navegar más rápido. Ese es un camino, que es bueno hasta que la antena que está abarcando esas casas, que ilumina ahí, que ilumina en esa zona, no se colapse a nivel de capacidad de transmisión. 50 casas, claro. Claro, sí, pero a nivel de consumo de datos, porque aquí ponen las más pequeñas, pero las más pequeñas son bastante más... O sea que hay una compañía que no voy a nombrar, que se les cayó la antena hace 6 meses, que es la que funcionaba bien y nunca más levantaron la antena. 50 casas. ¿Pero dónde era? Esto dije, en el termo del wifi. Ah, ya, no es... O con afuera. Lo que pasa es que está compleja la zona. Yo tengo problemas de hacer mantenimiento. Por los cerros, por el clima, por todas las... ¿Y algo más? ¿Qué más? No. ¿La Araucanía o...? Ah, sería todo. Sería todo en el día de hoy porque ya nos pasamos de la hora. Ya, está bien, ahí te contaré. Ahora no te cuento. Sí, próxima semana continuamos con cosas interesantes con Patricio Morales. Vamos y volvemos. Y sería todo en el día de hoy. Como siempre les digo, cualquier consulta, si tiene alguna duda, en mis redes sociales, Lucho Undurraga. Y siempre les digo, si quiere ver este set de nuevo, si tiene alguna duda, si quiere mandarle a alguien que vea algo que a usted le interesó y probablemente le pueda interesar a otra persona, están los videos, todos los capítulos de este programa, que se da todos los días, a esta misma hora, en este mismo canal, están disponibles en YouTube. Canal Luis Undurraga. Entonces las consultas en mis redes sociales y para ver de nuevo algo, enviárselo a alguien, el canal de YouTube Luis Undurraga. Sería todo. Hasta mañana, si Dios quiere. Chau, chau. Chau. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.